Hola, hola familia, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, os digo buenas tardes, son las 3 de la tarde. Hoy he tenido que venir un poquito más tarde, porque como ya sabéis, este fin de semana he estado familia en casa y he querido dedicar la mañana a poner un poco en orden la casa, que estaba patas arriba, y por eso vengo un poquito más tarde. Pero bueno, tenéis vídeos sí o sí. Vamos a ver qué es lo que han traído hoy de bazar de Lidl, que siempre traen cosas interesantes, además hoy son de las cosas que más os gustan, que son cositas para la cocina, sartenes, ollas y todo esto. Así que nada, vamos para allá. Mirad familia, por aquí 3,99, tenemos estos organizadores para el frigorífico, para la nevera, y vienen, o bien este pack, que vienen dos unidades, son de plástico, capacidad de 3 litros, y las dimensiones 31 por 14 por 9 centímetros, cada uno de ellos. Tienen aquí el huequecito este para tirar por aquí. Tenemos esta medida de aquí, o bien tenemos esta medida de aquí, que se ha quedado ahora en caja. Ahí. Esta viene una única unidad, capacidad de 5 litros, de 31 por 22 por 9 centímetros, ¿vale? Esto es para organizar la nevera, la verdad que están súper, súper bien, y te queda todo organizado. Yo tengo una para los quesos y desayuno, cosas de desayuno, luego tengo otra para las salsas, tengo una para los yogures, y me va muy bien para tenerlo de esta manera organizado, la verdad. Luego por aquí han traído ollas fundidas de estas, o asadores de estos de hierro fundido, ¿vale? Son compatibles con todo tipo de fuego, incluido el de inducción, ¿vale? Tienen capacidad de 4 litros, las dimensiones son de 37 por 23 por 17 y medio. Están en negro y en rojo. Y luego hay estas así, también a 39,99, capacidad de 5 litros, 100. Estas así como más recogidita, como más redonda, ¿veis? Estas así como más anchita y estás como más recogida y más alta. Las dimensiones son de 27,3 por 11,6 y también está en color rojo y en color negro. Esto está muy bien, es muy saludable cocinar en esto y además te duran un montón de años. Si lo cuidas, pero es que pesa un montón, pesa un montón. Luego hay estas también a 39,99, que estas son como más grandes, de superficie 30 centímetros de diámetro. Y también compatible con inducción, todas son compatibles con todo tipo de fuego. Están en rojo y en negro. Podéis poner en el horno, pero no las podéis poner ni en microondas, ni en el lavavajillas, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Luego hay estas a 29,99, que son como más, bueno, os enseño aquí. Es que aquí hay una medio abierta. Mirad, aquí, ¿vale? Son como más planas, más aplastaditas, más chatas. Estas tienen 26 centímetros de diámetro y en litros 1,4 litros de capacidad, ¿vale? Están en rojo y en negro por 29,99. Y luego por 29,99, también hay estas que son más pequeñitas, de 24,5 por 20,3 por 10,4 centímetros. Y también están en rojo y en negro, ¿vale? Por aquí hay más organizadores para la nevera, mirad. A 3,99. Ah, es que se quedan metidos uno dentro de otro. Ay, no puedo. Lo saco y vuelvo. Me ha costado un montón. Bueno, a 3,99 tenemos estos otros organizadores. Mirad, estos son bastante hondos. Tienen 25,4 por 15,2 por 12,7 centímetros. Hay estos de aquí y hay estos también a 3,99 que vienen dos unidades. De estos que vienen de este tipo, ¿vale? Y vienen dos, uno. ¿Vienen juntos? Sí. Ah, no, no vienen juntos, perdonad. Tenemos este de aquí. Esperad, que no estoy cogiendo lo de la mejor manera, un segundo. Vale, ahora hay este de aquí que viene como con organizadores, como con tres separadores diferentes. Las medidas son de 28 por 14 por 9 centímetros. Y luego hay este de aquí, ¿vale? Que viene así por 28 por 18 por 9 centímetros también, ¿vale? Y bueno, pues para organizar neveras, armarios o lo que queráis. Están muy bien. Por aquí a 6,99 tenemos este molinillo eléctrico, dos en uno. ¿Vale? Las medidas son de 5,2 por 22 centímetros. Y la capacidad del recipiente grande es de 100 mililitros y del pequeño 50 mililitros, ¿vale? O sea, tiene como para que podáis poner una cosa por aquí y otra cosa por aquí. Y pues podéis molerlo por los dos lados. No sé si me he explicado bien o no. No sé si me he explicado bien, yo creo que sí. Luego tenemos por aquí a 4,99. Las tapas estas antisalpicaduras de silicona termoresistentes. Resiste temperaturas desde menos 20 hasta 190 grados, ¿vale? Y las dimensiones de 28,5 centímetros de diámetro. Se pueden poner en el lavavajillas. Y están en color verde y en color gris, como habéis visto por ahí. A 7,99 tenemos estos recipientes. 7,99. No sé si... Si no son 7,99 lo dejo por pantalla. Aquí vienen 12 unidades para poner las especias. Tiene abertura perforada, regulada, ¿vale? Que le podéis poner más grande o más pequeña, como podéis ver por aquí. Pues para que caiga más o menos. Y tienen capacidad de 250 mililitros aproximadamente. Y vienen con la base, ¿vale? Donde se van metiendo. ¿Veis? Vendrían a ser así. Con la base donde metéis los recipientes. Tenemos por una parte este y luego por otra parte tenemos este set de recipientes. Que son apilables. Podéis apilar unos sobre otros. Y vienen 5 unidades de tamaños diferentes, como veis por aquí. Y los tamaños, os los digo. 9,6 por 20 por 16,1. Luego otro 9,6 por 14,5 por 16,1. Vienen dos de 9,6 por 10 por 16,1. Y otro de 9,6 por 5,5 por 16,1. ¿Vale? Vendrían a ser estos tamaños de aquí. Luego a 1,99 tenemos estas tapitas de silicona. ¿Vale? Que sirven pues para tapar. Si os queda algún plato, algún bol o algo así que queráis tapar. O incluso una pieza de fruta o de... Vienen 4 unidades. Son redondos. Y viene uno de 6,3 centímetros. Otro de 9, otro de 11,5. Y uno de 14,5 centímetros de diámetro. ¿Vale? Aquí vienen dos más grandecitos. De 16,5 centímetros y de 20,5 centímetros. Dos unidades. No sé si hay alguno en el que vengan más. Creo que estas son las dos medidas que vienen. Luego tenemos por aquí a 12,99. Esta batidora de brazo de la marca Silver Krest. Krest, perdonad. Krest, he dicho. Esta de aquí. ¿Vale? Es de plástico. Patencia 350 vatios. Tiene dos cuchillas de acero inoxidable. Botón de turbo. Y es desmontable para poder lavar. ¿Vale? De esta manera. Porque hay algunas que viene todo esto junto. Y no se desmonta de aquí. Y es un poco incómodo a la hora de lavarlo. Yo tenía una de esas antes. Y la verdad que es muy incómodo. Porque tienes que ir con cuidado. Que no se te motaje la resistencia, etc. Bueno, cuestan 12,99. Está en este color. También está en color blanco. Mirad. A 4,99 tenemos estas bolsas reutilizables. Para poner las tostadas. Para que tostar el pan dentro de las bolsas, digamos. ¿Y cuántas vienen? Pone aquí 6 unidades. Y son de 150 por 170 milímetros. ¿Vale? Pues justo para que te quepa un bocata de pan de molde. Luego a 24,99 tenemos la envasadora al vacío. Tiene conexión para envasar al vacío recipientes externos. Como algún recipiente. Como estos tuppers que vienen con el desto de envasar. Incluye un rollo de plástico de 3 metros. Y 3 adaptadores diferentes. Tiene función de húmedo. Función suave. La potencia es de 125 vatios de potencia. 24,99 cuesta. Luego a 2,99 tenemos cuchillos de cocina. ¿Vale? Tenemos este pan que vienen 3 cuchillos. Bueno, estos 3 de aquí. Como veis. Luego tenemos estos que vienen 3 de estos de aquí de pelar. ¿Qué más? Tenemos este de aquí. Ahí. ¿Vale? Son de acero inoxidable las cuchillas, las hojas. Este otro de aquí. Este de sierra. 2,99. Cada uno de los que os he enseñado por aquí. Este de aquí. Bueno. Luego tenemos los cronómetros o temporizadores a 4,99. ¿Vale? Que estos funcionan con pila. Tienen imán en la parte trasera. Y también tienen como una patita por si los queréis apoyar así. O el imán por si lo queréis pegar al horno, a la nevera, a donde queráis. Están en color blanco. Y en este color de aquí. Yo este lo tengo. Lo tengo en blanco. Lo tengo hace muchos años. Nunca le he cambiado la pila. Y sigue funcionando. Y es táctil. ¿Vale? Tiene los botones estos táctiles. A 1,99 tenemos accesorios de cocina. Como las cucharas estas de cocina. Espumaderas. Cucharones. Son de plástico. ¿Vale? Este para la pasta. No sé si lo veis bien ahora. Cortador para... ¿Dónde lo he visto yo? ¿O no? No, me he confundido. Pensaba que esto era un cortador. Pero no. Una espumadera. ¿Vale? Bueno, a 1,99. Y luego por aquí, a 6,99. Tenemos recipientes de estos portaalimentos. Que vienen con la cestita o con la rejilla extraíble. Como podéis ver por aquí. Capacidad de 5,5 litros. Las dimensiones 31,5 por 17,5 por 14 centímetros. Tenemos este así grande. O tenemos este que vienen dos unidades. Más pequeñitos. De 1,8 litros cada uno de ellos. A 39,99 tenemos esta freidora de aire. Con capacidad de un litro y medio. Es bastante pequeña. Capacidad de un litro y medio para una persona diría yo. Potencia 1000 vatios. La temperatura va regulable desde los 80 a los 200 grados. Y tiene temporizador de 30 minutos por si queréis. Viene con algunos programas predeterminados. Con 6 si no me equivoco. Y bueno, el diseño es así como lo veis. En negro y plateado. 14,99. Tenemos estas sartenes ondas de aluminio. Mirad. Vale. A ver que me las subo aquí. Para no estar agachada. Viene con la tapita de cristal. Tiene 28 centímetros de diámetro. Y nos sirve para inducción. Eléctrico, gas, vitrocerámico y halógeno. Tampoco la podéis poner ni al horno ni en el lavavajillas. A 29,99 tenemos este rallador para verduras. Eléctrico. Viene con 5 tipos de corte. 5 tipos de cuchillas diferentes. Como veis por aquí. Y bueno, la potencia es de 150 vatios. En color blanco. Como veis por aquí. Yo no sé qué tal saldrán. Porque la verdad que nunca lo he probado. Si alguien la ha comprado alguna vez. Que nos diga qué tal. Luego, a 29,99. Tenemos estas fuentes para horno. También de hierro fundido. Pesan una barbaridad. Tienen capacidad de 3,6 litros. La temperatura máxima es de 200. Que puede soportar 250 grados. No se puede meter en el lavavajillas. Y las dimensiones son de 32,2 por 22 por 6 centímetros. Y está también en color rojo y en color negro. Y estas se calientan hasta las asas. O sea, que a la hora de cogerlo. Tenéis que poneros los guantes estos de silicona. Luego, estas ya os las había enseñado. Lo que pasa es que las tienen puestas en dos partes. Estos también lo tienen puesto en dos partes. Los recipientes estos que os he enseñado antes. Que sí que están a 7,99. Y luego tenemos a 3,99 estos recipientes para llevar comida de plástico. Pues tuppers normales de plástico. De 8,50 mililitros cada uno de ellas de capacidad. Estos aquí que vienen 4 unidades. O estos que son más grandes y vienen 2 unidades. Capacidad de 2,5 litros cada uno de ellos. Y vienen 2 unidades. A 11,99 tenemos aquí las bandejas para horno. Las fuentes estas para horno que vienen 2 unidades. Que las podéis utilizar. La de abajo es como más profunda que la de arriba. Y las podéis utilizar así como lo veis aquí. Como para tapar una con la otra. Como para tapar una de base y otra de tapa. Que no sé explicarme. O las podéis utilizar de manera independiente. Cada una de ellas. Pues para cocinar lo que queráis. La de abajo tiene capacidad de 4,85 litros. Y la de arriba que es la menos profunda. De 3,25 litros de capacidad. Y esto no se puede poner ni en el lavavajillas. Como que ni en el horno. Ah, en el horno sí. Lo que no se puede es en el microondas. En el horno sí hasta 230 grados. Luego a 29,99 tenemos esta tostadora con doble ranura. Son de las pequeñas. De las que cabe una única rebanada de pan en cada una de las ranuras. Tiene bandeja recoge migas desmontable. Tiene función de descongelar. De calentar. Y función elevadora también. La potencia es de 980 vatios. Está emplateado. Y está en este color así como granate. Pero como satinado. Como brillante. ¿Vale? Como metalizado mejor dicho. ¿Vale? 29,99. Luego a 14,99 tenemos estas ollas de hierro fundido. Pero pequeñitas. Capacidad de 1,13 litros. Las dimensiones son de 16,6 por 7,1 centímetros. ¿Vale? Están en color blanco y negro. Luego a 34,99 tenemos estas más grandes. La olla está de hierro fundido. De 4 litros de capacidad. Las dimensiones son de 37 por 23,5 por 17,8. Y está en color verde y en rojo. Por lo que veo por ahí. También está en color rojo. Y luego también tenemos ollas de acero inoxidable. Que tenemos esta 9,99 que es pequeñita. De 1,2 litros de capacidad. 16 centímetros de diámetro. Con la tapita de cristal. Se puede meter en el horno. Sirve para eléctrico. Gas vitrocerámica. Halógeno. E inducción. ¿Vale? Y también se puede meter en el lavavajillas. ¿Vale? Y luego a 14,99 tenemos estas que son más grandes. Son de 20 centímetros de diámetro. 2,6 litros de capacidad. Exactamente igual. Pero más grandecita. Mirad. Para que veáis la diferencia entre una y otra. Por 9,99 la pequeña. Y 14,99 la más grande. A 14,99 también han traído estas fuentes pequeñitas para horno. ¿Vale? Con capacidad de 600 mililitros. 17 por 4,2 centímetros. Está en negro y en rojo. Como veis por aquí. Luego también han traído a 22,99 estas sartenes de hierro fundible. O hierro fundido. Como podéis ver es bastante profundita. Las dimensiones son de 25 por 25 por 4,5 de profundidad. Sirven también para inducción. Está en rojo y en negro. Ya veis que habían traído un montón de cositas así de hierro fundido. A 19,99 esta otra sartén. También de hierro fundido. De 25,8 centímetros de diámetro aproximadamente. Y también está en rojo y en negro. Como veis por aquí. Aquí a 12,99 han traído estas camisetas de canalé. Con encaje para mujer de tirante. Como podéis ver por aquí. Vienen tres unidades. Está en negro. En estos tres colores aquí. Como tonos azulados. Y en estos de aquí. Tonos morados. Y luego hay braguitas también a 9,99. Tenemos los que son de estilo así culotte. Que vienen cinco unidades por 9,99. Dos euros cada uno. Y son de algodón si no me equivoco. 95 algodón. Un 5% licra. Están en estos colores. En negro. O en los tonos azulados. Por si los queréis combinar con las camisetas. Y luego por aquí. Tenemos estos así. Que son de este estilo. Pues más de braguita. Y vienen también cinco pares. Y también están en los mismos. En los mismos colores. Mirad. Estos. Y en tonos negros. Luego. Hay estos que son. Como. Braguita. Más. Más braguita. Como que abarca más. Digamos. Mirad estos. Y mirad estos. Os pongo la de para que veáis un poquito la diferencia. Vale. Estas son como más grandes. Y también vienen cinco unidades. También a 9,99. Los mismos colores. Tenemos calcetines. A 4,99. Aquí vienen tres pares. Vale. Tres pares. Hay estos así. En estos colores. En color negro. Y ya está. Pensaba que había más. Y luego a 6,99. Hay disfraces. Para las peques. Hay estos de aquí. Que viene la faldita. La corona. Y el. El bastoncito este. Que está en azul. Y está también en tono rosa. A 6,99. Y luego a 12,99. Y estos de aquí. No. A 9,99. Perdonad. Este así. Tipo Batman. De Superman. De este. Que no sé quién es este. El Joker. Vale. Y luego por aquí. También a 9,99. Y esto es para nena. Este de Batman. De Superman. También. Y de Wonder Woman. Bueno. La calidad. Pues es. La que es. Pero bueno. Por 10 euros. Que queremos. Pues ya estaría familia. Eso ha sido todo. Que os ha parecido. Las novedades de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Por lo menos. Que os sirva de utilidad. Y nos vemos pronto. En un próximo vídeo. Chao. Y también. Donriiva. No. No. Sí. No. No. Gracias.